El caviar de oliva es un producto totalmente novedoso, con el cual queremos que el aceite de oliva virgen extra, darle una forma de presentación totalmente diferente. La materia prima del caviar de oliva es aceite de oliva virgen extra. Nosotros hemos conseguido con nuestra tecnología que cualquier tipo de aceite de oliva virgen extra se pueda esferificar. Con este esferista conseguimos que todas las texturas salgan en la boca en esa explosión de sabor cuando se introduce el alimento en la boca. La principal singular del producto es su atractivo visual. Esto unido a que por su estructura se pueda añadir a platos tanto fríos como calientes hace que el producto pueda tener unas aplicaciones totalmente impensables para un aceite de oliva convencional. Sobre el acero en el Sobre el acero en la boca en el Impensable pero no lo hemos visto con suerte. Algo en el